Gracias y bienvenidos a su programa a la medida por TN23 en esta noche específica de jueves, sí, ya jueves 30 de julio. Así que después de saludarlo, usted pasa a saludar a mi compañera de fórmula en el programa Sandy Monroy. Muy buena noche para ti. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bien. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Vamos a hablar, Julio, acerca de ciertos cambios que se están haciendo en el sector público. Es correcto, parece que la burocracia se disminuirá, o al menos eso se espera. ¿De qué se trata, Sandy? Así es. Veamos entonces esta noticia porque se va a crear una nueva comisión que velará por los temas de la paz y también los derechos humanos, y por eso se van a eliminar otras instituciones. Entérese cuáles son. Por medio de un acuerdo gubernativo suscrito por el presidente Alejandro Yamate y el Consejo de Ministros, la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos dejarán de existir. De acuerdo con las autoridades, tras haber realizado un análisis de los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, se resolvió disolver las entidades y dar paso a la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos, COPADE. Anunciamos la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, como la institución que será la encargada de fortalecer la paz, promover, vigilar el respeto a los derechos humanos en lo que al gobierno corresponde según la ley y dar atención constructiva a la conflictividad social en búsqueda del desarrollo y de la armonía para toda la población. El concepto del derecho humano que une, no el concepto del derecho humano que divide. Hoy tenemos la oportunidad como gobierno y como sociedad de ver la paz y los derechos humanos hacia adelante, recalcando la importancia de la persona como el centro y el eje de todas las acciones que emprendamos. La COPADE estará integrada en el nivel más alto que es posible en la administración pública. La presidirá el propio presidente de la república como la forma más tangible de demostrar el alto nivel de interés y prioridad política que mi gobierno le otorga. La integración además del Procurador General de la Nación, la Secretaría de la CG Plan de Planificación Económica, los ministros de Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales, el de Energía y Minas, Gobernación, Finanzas y el Secretario Ejecutivo del Consejo de las Áreas Protegidas CONAP. Adicionalmente, el nivel de dirección de la COPADE es un detalle de gran importancia, ya que la efectividad de esta gran misión también pasa porque las personas que la dirijan día a día. Por eso, en los próximos días haremos una convocatoria pública basada en perfiles que hemos determinados para poder lograr a través de la meritocracia poder conseguir a las personas que dirijerán la COPADE. Vamos a hacer un concurso público para que sean los mejores hombres y mujeres que tengan especialización en materia de derechos humanos, en conflictividad social, en la construcción de la paz, las personas que puedan tener a su cargo la dirección de la COPADE a partir del primero de septiembre del presente año. Además, se garantizó el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores de las dependencias que dejan de existir y reiteró la trascendencia de resolver la conflictividad social del país. La entidad se encarga de dar... Que la primera medida que impulsará la COPADE al estar en funcionamiento será recopilar de distintas maneras las inquietudes, preocupaciones, visiones y propuestas para construir la paz en todos los sectores de la vida nacional. Que todos opinen, que todos aporten, desde la niñez y la juventud hasta los adultos mayores, desde toda la diversidad étnica y lingüística del país, desde los hombres y las mujeres, los sectores sociales y empresariales, la academia y todas aquellas personas e instituciones que quieran contribuir a que juntos construyamos una Guatemala diferente. La entidad se encargará de recopilar propuestas de diferentes sectores para construir la paz. La presentación de la nueva comisión se hizo durante un acto protocolario en el cual participaron también el vicepresidente Guillermo Castillo y el canciller Pedro Brolo, y al cual fueron invitados los representantes de las misiones diplomáticas presentes en la nación. Definitivamente que la paz y los derechos humanos, dos temas importantes, pero que deben de tratarse seriamente en nuestro país. Veamos algunos datos para el análisis de este tema. Y es que, Sandy, los compromisos adquiridos tras la firma de los acuerdos de paz dieron origen a la existencia de varias instituciones que a lo largo del tiempo no han cumplido a cabalidad con su función. El presidente Yamatey anunció públicamente, tal y como lo vimos en esta nota, que van a desaparecer la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, conocida como COPREDE, la Secretaría de la Paz, CEPAS, y la Secretaría de Asuntos Agrarios también, las cuales van a ser sustituidas por la denominada COPADE, Comisión Presidencial de Paz y de Derechos Humanos. Según la teoría de los derechos humanos, el único que puede violentar los mismos es el Estado, por lo que es importante que este tema recupere la importancia histórica que merece. Se anunció a la vez que se pretende que esta nueva instancia empiece a funcionar a partir de septiembre y es que aquí vemos también como otras instituciones muy probablemente también según lo que decía el propio presidente Yamatey, retomando sus palabras, que sea una cuestión de respeto real a los derechos humanos y no sólo una cuestión de dividir, una cuestión de unir, ¿verdad? Y me parece muy bien, tiene que haber alguien que vele por el cumplimiento de acuerdos de paz de manera conjunta con otras instituciones, que vele también porque se respete, se cumpla con los derechos humanos en este país, ya que hasta el momento, aunque existe institución, estamos un poco de acuerdos. Y cuando hablas de unir y no de dividir, Julio, creo que el mejor ejemplo es dejar entonces que varias instituciones que ven temas relacionados estén por la parte trabajando y mejor unificar esos esfuerzos para que de esa forma se pueda fortalecer esos temas que son tan importantes para el país. ¿Es un punto a favor? Sí, definitivamente que lo es. Siempre que y cuando esto signifique de verdad la reducción de una burocracia que a veces es innecesaria. Tres instituciones para ver temas similares, mejor constituirlo en una fortalecida, gastando quizá menos en esa parte de funcionamiento y más en la parte que de verdad importa, que puede ser el tema de implementación de ciertos proyectos, de ciertos programas, que en este caso tienen que ser muy concretos. Seguramente la COPADE tendrá que trabajar muy de la mano con el CENAP, que es la comisión que tiene el Congreso de la República para el seguimiento y apoyo a los acuerdos de paz. Porque cuando te pones a revisar los compromisos adquiridos con los acuerdos de paz, el gran problema de los años que han pasado, porque esto se firmó el 29 de diciembre de 1996, imagínate, Sandy, y todavía muchos de esos compromisos no solo están pendientes, sino que o apenas se han iniciado o no se ha hecho mayor cosa. ¿Cuáles serían los retos de esta nueva comisión, Julie? Yo creo que los retos serían los siguientes, Sandy, demostrar que una sola institución con menos quizá cantidad de personal, pero con una mejor organización y que de verdad represente esa unión que estoy diciendo porque va a conllevar no solo la institución, sino que una instancia integrada por varias otras instituciones del Estado puede funcionar, puede ser efectiva, puede ser eficiente y eficaz, pero por sobre todo de alguna manera puede tratar de hacer valer los derechos humanos de nuestros conciudadanos y puede también tratar de empezar a cumplir mucho de lo que tenemos atrasado con el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz. El reto no es fácil, han pasado tantos años y si no se ha logrado, entonces habrá que trabajar mucho. Hay más datos porque es necesario ampliar y poderle darle ese análisis que merece este tema, Julie. Claro que sí, Sandy. Y precisamente también orientado a lo que me preguntabas, algo de lo que se espera de esta nueva instancia será la revisión de los compromisos cumplidos y también de aquellos que no se han cumplido relacionados a los acuerdos de paz. Esto servirá para que conjuntamente con el CENAP, que es la Comisión del Congreso de Acuerdos de Paz, se puedan coordinar las acciones que permitan cumplir con lo pactado en beneficio de la sociedad y de la paz en Guatemala. Se espera que el comisionado presidencial que sea designado, primero sea un conocedor del tema de los derechos humanos y también de la situación político y de la situación social de nuestro país, la realidad, ¿no? Finalmente parece positivo, tal y como tú me lo preguntabas también, el hecho de poder disminuir la burocracia y optimizar sobre todo los recursos del Estado, concentrándolos en una sola institución, que esperemos entonces desde ya sea funcional, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, Julio, temas principales que deberían de estar abordando en los primeros meses por parte de esta comisión, ¿cuáles podríamos mencionar, Julio? Sí, yo creo que aquí fuera de la organización como tal, uno de los temas principales, por ejemplo, en el tema de mujeres será conocer los 27 acuerdos que hay, bueno, los 27 compromisos realmente del Estado de Guatemala relacionados al tema de mujer, que no es sólo el tema de violencia contra la mujer, es el tema de igualdad, el tema de equidad, que es una situación que tampoco se ha aperturado mucho aquí en nuestro país, sólo por mencionar algún rubro, por supuesto, pasando por el conocimiento de la situación de los otros 30 derechos humanos, cómo está la parte de salud, cómo está la parte educativa para el guatemalteco, cómo está la parte, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo, entonces, mucho tiene por hacer esta comisión, pero definitivamente que lo prioritario será que tenga una línea basal, ¿a qué me refiero con esto? Saber, al día de hoy, dicen que van a empezar el 1 de septiembre, 1 de septiembre del 2020, la situación de los derechos humanos está así, y si de 1 a 10, siendo 10 lo máximo, resulta que estamos en 2, que es una calificación bastante mala, pues que sepamos por qué estamos en 2, cuáles son las causas, cuáles son las razones, reconocer esos problemas, para sólo de esa manera, reconociendo que hay un problema en este tema de paz y derechos humanos en nuestro país, podamos ir cambiando poco a poco cada uno de ellos. Así es, bueno, esta es la noticia también que se ha generado durante esta jornada, nos sorprenden de esa forma entonces, con la nueva propuesta de la comisión, que ya quedó estipulada, ya se va a iniciar también con todo el procedimiento para que pueda empezar a funcionar y obviamente liquidarse las instituciones que ya hemos mencionado, y por supuesto, será un tema que le daremos seguimiento, Julio, porque también hay que ver entonces el funcionamiento que puedan tener los resultados también de esta nueva comisión. Es correcto. Vamos a concluir este tema, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar, trataremos también una revisión de un programa que se va a realizar. Bueno, parece que los cambios continúan, porque derivado de esto que estamos platicando, a revisión, precisamente el programa nacional de resarcimiento, pero cuando regresemos, usted no cambie, porque nosotros aquí somos a la medida. Al agradecer el favor de su sintonía, continuamos acá en la medida con el análisis, y es que mientras se hablaba de esta Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos, COPADE, al mismo tiempo el gobierno de Guatemala emitía un comunicado de prensa hablando acerca del programa nacional de resarcimiento, y qué es lo que decían, que lo van a revisar. Si usted me permite, vamos a compartir antes con usted unos datos para que juntos, al igual que con Sandy Monroy y usted, hagamos el análisis pertinente. El programa nacional de resarcimiento es una institución Sandy del Estado de Guatemala que, en teoría, ¿no?, ayuda a fortalecer el proceso de paz y de reconciliación con la sociedad guatemalteca. Fue creado ante la recomendación hecha por la Comisión de Esclarecimiento Histórico para implementar un programa de resarcimiento, esto es decir, económico. Obviamente, a víctimas del conflicto armado interno. Como su nombre lo dice, busca realizar este resarcimiento integral ante las violaciones de los derechos humanos en nuestro país y los delitos de lesa humanidad por parte del Estado de Guatemala y también por parte de los grupos insurgentes que fueron los protagonistas del conflicto armado interno que empezó en 1960 y que termina el 29 de diciembre del año de 1996. Pero es que también el Programa Nacional de Resarcimiento, que tiene vida legal hasta el 2023, es muy cuestionado. Si yo te pregunto a ti, sinceramente, o le pregunto a usted ahí en casa, dígame uno, dos o tres, pues, resultados del PNR, uno se queda pensando, pensando y pensando. Efectivamente, Julio, realmente no tiene esa proyección que esperaríamos por el tema tan relevante también que es y que surge como parte de uno de los acuerdos también que se realiza para el tema del resarcimiento para las personas víctimas del conflicto armado interno. Entonces, ¿podemos visualizar alguno, Julio? ¿Cómo evalúa su el trabajo que se ha hecho? Recordemos también que en el 2013 iba a finalizar este programa también y se extendió 10 años más. Y se extendió 10 años más. Mira, Sandy, seguramente ha de haber, ¿verdad? Definitivamente, no una, sino que varias personas que esperemos que sí, siendo víctimas del conflicto armado interno, porque este es el otro cuestionamiento que se le hace, que se ha dado este resarcimiento a personas que no tienen nada que ver como víctimas de la guerra civil en Guatemala. Entonces, si esto ha pasado, bueno, serían los magros resultados que creo yo hasta el momento tiene, porque si los han tenido más grandes y si han sido más exitosos, bueno, entonces lo que les ha faltado ha sido poner el huevo y cacarearlo, dar a conocer qué es lo que está sucediendo. Pero no lo creo, Sandy, al final de cuentas quedan muchas dudas, más dudas que respuestas y esto es lo que se va a revisar, ¿verdad? Para que en todo caso, en estos prácticamente dos años que quedarían del PNR, se pueda llegar a resarcir de una manera rápida, de una manera buena, a verdaderas víctimas de la guerra en Guatemala. Y por eso es que también se ha mencionado de que hay ciertos problemas o inconformidades todavía como producto del conflicto armado interno, ¿no? Porque obviamente siguen ciertas situaciones que no permiten precisamente cerrar ese ciclo, que continúen también las personas con su vida, obviamente, y que no hay un fortalecimiento en este tema, porque si te das cuenta todavía hay ciertos roces que a nivel sociedad se pueden... Es que todavía existe una polarización ideológica que le hemos podido ver en los últimos años demasiado fuerte en la sociedad guatemalteca. Y esto todavía es derivado del conflicto armado interno, esos pensamientos de izquierda, extrema o de derecha, extrema obviamente también. Y aquella situación, Sandy, en la cual vemos los problemas que se derivaron del conflicto armado interno, a los cuales sin el quizás no hemos puesto como Estado, como sociedad, como personas y guatemaltecos, la tensión de vida, porque cuando hablamos de las grandes caravanas de migrantes, se nos olvida que fue en la década de los ochentas, la época más álgida del conflicto armado interno, cuando esto inició. Cuando hablamos del tema del problema de las maras y pandillas que azotan la seguridad en Guatemala, se nos olvida que muchos de los guatemaltecos que se fueron refugiados de este país hacia lo que es Estados Unidos para defenderse allá de otras cosas que pasaban, que no es parte de este contexto, formaron dos pandillas, la MS-13, básicamente por salvadoreños, y sobre todo el barrio 18 por guatemaltecos. Cuando se nos olvida de la falta de oportunidad, de equidad, la falta de muchas situaciones y condiciones sociales que tenemos actualmente, de allí vienen y entonces dice qué es lo que se ha resarcido, no sólo a las personas, sino que como sociedad guatemalteca. Efectivamente, Julio, por eso es necesario revisiones como estas para ver también el funcionamiento de un programa, porque mira, al final no sirve de mucho tener abierta esta posibilidad, porque obviamente representa también gastos de funcionamiento. Por supuesto, así es. Entonces, si no va a tener los resultados que se prevén, entonces mejor que se invierta en otras entidades que a lo mejor pueden tener un mejor resultado. Incluso esta comisión que ya hablábamos en el primer tema de la comisión que va a velar por el tema de derechos humanos, por el tema también de la paz, podría incluso incluirse, fortalecerse este punto y pues entrar dentro de las instituciones que podrían ser eliminadas si no se tienen los resultados que se esperaban. Sandy, yo creo que sí, sobre todo considerando que a lo largo de todos los años que ha funcionado el Programa Nacional de Resarcimiento, seguro, seguro, y eso habrá que revisarlo, ha costado millones que han salido de su bolsillo. Así que veamos otros datos, por favor, porque esto es importante para dar más sustento. El Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, tenía que finalizar, como ya lo dijimos, en el año 2013, Sandy, pero el expresidente Otto Pérez Molina amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. La institución afirma tener como misión promover la dignificación integral para lograr resultados de desarrollo mediante el resarcimiento y o asistencia integral. Si uno empieza a desglosar lo que esto dice, hombre, se queda también bastante ambiguo. Y su visión es ser el programa de Estado que articule el esfuerzo integral de la política pública de resarcimiento en función de la reconciliación nacional. Creo que, para empezar, ni están debidamente claras la misión y la visión, y mucho menos aún con lo que dice ahí textualmente, taxativamente, no se ha cumplido. Sí, y sobre todo en ese punto, reconciliación nacional. Imagínate. ¿Ha existido o no ha existido? No, no ha existido, Sandy, definitivamente no. Aquí ha habido una fragmentación bastante fuerte dentro de la sociedad guatemalteca. Y aquellos problemas sociales que iniciaron en la década de los ochentas y que iniciaron desde el conflicto armado interno, contrario censo a resolverse, se han ido incrementando. Si antes había pobreza, ahora hay más pobreza. Si antes había ciertos índices de desnutrición, hoy somos el segundo país en Latinoamérica con esa desnutrición crónica infantil, inclusive. Entonces, vemos cómo realmente no parece ser que esto haya pasado. Mucha gente que no sabe qué le pasó a sus familiares, mucha gente que no ha recibido pero ni un pésame, ni un nada, absolutamente nada, por lo que pasó dentro de este conflicto armado interno. Y ellos se supone que son el quehacer de este programa, se supone. Así es, Julio. Así que vamos a concluir entonces un análisis necesario que se debe realizar y que obviamente entonces tomar las decisiones que sean oportunas para el beneficio del país. Sí, porque una cosa es lo que sí va a pasar, va a seguir funcionando hasta ese 31 de diciembre de 2023, pero ojalá se logre optimizar sus resultados. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí en A la Medida con las noticias. Y en otro tema, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ritchie, se refirió a la elaboración del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Para financiar el presupuesto se plantea una recaudación de impuestos de 61.4 millardos de quetzales y la colocación de bonos del Tesoro por 22.8 millardos de quetzales, así como préstamos. Presupuesto que estará enfocado en la reactivación económica. Hemos tenido muchísimos acercamientos con empresas que están en el oriente, por decirlo, que están en China, que están buscando dónde poner operaciones en Guatemala debido a la cercanía con Estados Unidos, pero para traer todas estas inversiones necesitamos invertir en infraestructura estratégica, en carreteras, en autopistas, en aeropuertos. Y lo que queremos hacer es cabalmente aislar esas grandes inversiones en un capítulo especial, por ejemplo, la parte de movilidad en el tema del metroriel, por ejemplo, que es algo que tenemos que comenzar a hacer. Y este capítulo lo que va a incluir son estas grandes obras con un presupuesto adicional donde tenga la fuente financiamiento, por así decirlo, su destino específico. Entonces el capítulo va bien, es una idea que no se había hecho anteriormente, pero sí estamos convencidos que si nosotros no aprovechamos esta pospandemia y las grandes oportunidades que tiene el país ahora de atraer estas inversiones, se nos va a escapar de las manos. El ministro indicó que se trabaja en las asignaciones, ya que el organismo ejecutivo tiene hasta el 2 de septiembre para entregar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. A ver, Sandy, el tercer tema de análisis es realmente el caso Martinelli como un reto para el Parlacén, aunque yo digo lo siguiente, quizás sea el propio Parlacén el verdadero reto para Guatemala. Por supuesto, ¿qué ha pasado? Se ha interpuesto incluso un recurso. Así es. Ya le vamos a indicar por qué y quién lo planteó después de la pausa. Por favor, siga en sintonía. Así es, no cambie. Ya sabe que nosotros somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía de TN23. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, accionó en virtud de la amenaza de que la presidenta del Parlacén juramente como miembro suplentes de ese organismo centroamericano a los señores Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en representación del Estado de Panamá. El ente investigador señala que con dicho procedimiento, los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, pretenden evadir el procedimiento y requerimiento de extradición instado en su contra por los Estados Unidos de América. Por lo expuesto anteriormente, la fiscal solicita que se ordene a la presidenta de dicha entidad no llevar a cabo la juramentación de los señores Martinelli Linares a efecto de evitar el fraude de ley que se pretende realizar. Ay, el Parlacén. Nunca hablamos de él en cuanto a cosas que realiza en beneficio de la población centroamericana, pero sí hablamos de él para escándalos. Vea, por favor, los siguientes datos. Y es que, Sandy, pasa lo siguiente. El Parlacén siempre ha sido una de las entidades públicas más cuestionadas por los pocos resultados y el alto costo que representa para nuestro país. En la actualidad sale otra vez a la palestra pública con el caso de los hermanos Martinelli, quienes en teoría son diputados suplentes y buscan inmunidad en el mismo. Digo en teoría, ya lo explicaré más adelante. Sin embargo, es importante resaltar, Sandy, que uno de los acuerdos originarios del propio Parlacén, cuando uno se mete a investigar la esencia de esta institución, no le otorga dicha inmunidad a quienes son diputados suplentes. A esto hay que sumarle el hecho que ni siquiera los hermanos Martinelli habían sido juramentados en esa calidad de diputados suplentes, pues no se presentaron a la sesión plenaria donde esto se hizo. Entonces, efectivamente, como tú bien lo dijiste, acciona el Ministerio Público a través de un amparo. Y, esto es importante también recalcarlo, ya la presidenta del Parlacén dijo que ella no los va a juramentar, ni la junta directiva del mismo. Vaya, qué bueno. Pero que en todo caso, sí podría hacerlo la bancada del país que lo representa, que es Panamá. La bancada de ese país dice que tampoco lo haría. Y aunque lo haga, no tendría validez, porque la inmunidad es sólo para los diputados de conformidad al acuerdo de creación del propio Parlacén, que son titulares. Eso es lo que iba a consultarte, Julio, porque ¿legalmente se podrían juramentar? No, no podrían, porque tiene que hacerse, dentro de los requisitos que esto conlleva, tiene que hacerse en una reunión plenaria. Y, obviamente, juramentarlos en donde ellos estén en este momento no es de esta manera. Tienen que ser presenciales, es decir, ellos tienen que estar allí. Y aunque lo hagan a través de un poder, por ejemplo, que podría ser un recurso legal, este no tendría la validez del caso. Pero, por sobre todo, supongamos que de cualquier forma, aún por papeles se juramenten, no tienen la inmunidad necesaria ni requerida, porque aún juramentados como diputados suplentes, son suplentes y no adquieren la categoría, las calidades, las prebendas, hay que decirlo claramente, de los diputados que ya están debidamente nombrados y están representados en el Parlacén. Así que esto lo que significa es simple y sencillamente una táctica jurídica dilatoria en este proceso. Es importante dejar claro este punto, porque, obviamente, si es una de las estrategias que buscan, no tendría ningún efecto. Y, obviamente, legalmente también se podría acatar o atacar en este caso para que no se permita esta situación. Porque, recordemos, primero deben enfrentar un proceso judicial y, aparte, está la solicitud de extradición, también por parte de Estados Unidos. Es decir, ellos tienen que solventar su situación jurídica. Exactamente, tienen que solventar su situación jurídica y la defensa, yo creo que está buscando dos cosas, la defensa de los hermanos Martinelli, al final le cuentas, en el derecho de defensa, pues tienen el derecho de hacerlo, pero no a través de fraudes de ley. Uno, a través de eso, de un fraude de ley, tratar de hacer una treta, un ardit jurídico para decir, no, ellos son inmunes, así que hay que soltarlos. Y ahí habría que ver cuál sería el actuar de la justicia guatemalteca. Y lo otro, simple y sencillamente venir y ganar un poco más de tiempo para pensar, seguramente, en otra estrategia jurídica, porque al final también de lo que busca la defensa de los hermanos Martinelli es retrasar lo más posible la extradición a Estados Unidos. Efectivamente. Julio, ¿qué pasaría entonces? Porque el planteamiento que hace la fiscal general sobre el tema de evitar que la presidenta del Parlamento Centroamericano juramente ya mencionó que no lo hará la bancada tampoco, pero ¿qué pasaría en el extremo que sí lo hicieran? ¿Tendría alguna repercusión legal para ella o para quien promoviera también que se hiciera esta juramentación? Aquí es donde está el problema, ¿verdad? Porque en primera instancia y a priori parecería que adquirieron la inmunidad por estar juramentados. No se podría proceder únicamente de así, de manera simple y llana sobre la presidenta del Parlacén, primero porque gozan de los derechos como el antejuicio, por ejemplo, y de unas inmunidades también que les da ese estatus de ser un parlamento internacional, en este caso centroamericano. No se podría hacer esto tampoco contra los diputados de la bancada de Panamá por la misma razón, pero habría entonces que investigar y aquí pues le damos obviamente esta información a usted que existe la documentación pertinente y respectiva, como les digo, en el acuerdo de creación del propio Parlacén que habla quiénes tienen la inmunidad y quiénes no lo tienen y dice específicamente que los diputados suplentes no la tienen, así que también serán los jueces, el Ministerio Público y la misma defensa que tendrán que conocer esto, que investigar estos detalles y resolverlos de la manera más rápida posible. Eso sí, impidiendo que se convierta en un juego político-jurídico aquí en Guatemala para querer evadir la justicia. Bueno, tenemos más datos, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras ampliar para poder orientarnos sobre este tema que se está realizando. Sí, complicando definitivamente, así que veamos estos datos, por favor. Sandy, es que este caso específicamente parece solo constituir un desafío para las autoridades guatemaltecas, pero evidentemente se trata, como ya lo dijimos, de una treta de la defensa para ganar tiempo, evitar quizá la extradición y utilizar el marco jurídico legal del Parlamento Centroamericano para ese propósito. El presidente Yamatey en varias ocasiones, recordarás tú, también indicó la necesidad de que el Estado de Guatemala revisara el estatus de esta instancia internacional, inclusive para ya dejar de ser parte de la misma. Sin embargo, he de decirte lo siguiente también, dicha medida tampoco es que sea tan fácil y mucho menos rápida a tenor de los cánones del derecho internacional público, pues otros países como Panamá, para ser bien concreto, la bancada en todo caso a la que pertenecerían los hermanos Martinelli, intentaron salir del mismo aún sin éxito por los compromisos que esto conlleva y por las formas legales. Recuérdate que el pacta sum servanda, que es lo acordado, es lo pactado y que basta con la cuestión verbal, aunque siempre se hace por escrito, del derecho internacional público, ya tiene un compromiso del Estado panameño, del Estado guatemalteco de pertenecer a esta instancia. Así que en todo caso tendría que ser un compromiso quizá de todos los estados miembros de este parlacén para hacerlo desaparecer, pero eso hoy por hoy se mira muy difícil. Definitivamente, el planteamiento nuevamente y con esta noticia también surge en distintos comentarios sobre, bueno, es necesario revisar el funcionamiento del parlacén y la necesidad también de que continúe. Recordemos que ha sido un tema que se ha planteado en diferentes... Efectivamente, en diferentes ocasiones por distintas situaciones que se han generado en torno al parlacén. Así que eso es lo que está sucediendo. Así marcha el proceso judicial también en contra de los hermanos Martinelli. ¿Logrará o no la defensa plantear su estrategia para evadir así una extradición? Bueno, lo veremos en los próximos días. No lo sabemos, pero esperamos que no. Mientras tanto, Guatemala siempre lleva la peor parte en el parlacén, porque aparte de que somos parte de él y los resultados no se ven, aquí tenemos todavía el gasto con nuestros impuestos de la sede donde este funciona. Vamos a la pausa, ¿te parece? Por supuesto, regresamos enseguida. Por favor, señoras, señores, tomen su café, tomen agüita, pero no cambien porque nosotros somos a la medida. Y es bueno verlo de nuevo acá de regreso con nosotros en A la Medida. ¿Sabe usted que las autoridades tributarias hicieron un balance acerca de la incautación de productos de contrabando relacionado a lo que se incautó, por ejemplo, en julio del año pasado, el año 2019? Y resulta que sensiblemente ha habido una disminución. Por ello, las mismas autoridades tributarias están ya planeando cuáles van a ser sus planes, sus acciones para combatir este flagelo tan grande en nuestro país. Vea la información. De enero a lo que va de julio, SAT reporta más de 9 millones de quetzales en mercaderías incautadas por contrabando. Sin embargo, los resultados del mismo periodo del 2019 señalan 11.9 millones, lo que refleja una baja. Por ello, se coordinan una serie de estrategias. A la fecha llevamos más de 9 millones 353 mil quetzales en incautación de valor de mercancías con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel interinstitucional coordinados en la Coincón a través de operativos en carreteras, operativos en aduanas y también ahora, por lineamiento del señor superintendente, también estamos haciendo operativos específicos también para controlar todo el tema de la FIDUCA, que es el documento que estamos utilizando en el marco del proceso Unión Aduanera-Guatemala-Honduras. En base a eso hemos tenido estos resultados y ya tenemos proyectado otra serie de esfuerzos para el segundo semestre, tanto a nivel de operativos como en la implementación de puestos de control interinstitucional en los términos que el superintendente hizo en la presentación, que nos van a permitir poder tener más control y mejores resultados en esta materia. Por aparte, se coordina la instalación en menos de un mes del segundo puesto de control interinstitucional, que estaría ubicado en Entre Ríos y Zaval, y con ello, seguir combatiendo el contrabando. El presidente del Banco de Guatemala presentó en el Pleno del Congreso de la República el informe sobre la situación económica del país. El informe se detalla que se prevé una caída de la economía de menos 2.5 para el país, crecimiento económico que se vio afectado por la pandemia, pero se espera una mejor perspectiva para el próximo año. ¿Cómo son las previsiones sobre la economía de Guatemala? Y aquí, tal y como les mencionaba ayer, estamos previendo una caída, lamentablemente, de la economía de 2.5 para este año y un crecimiento de 3% para el próximo. Esto derivado de qué está sucediendo en la economía mundial. Asimismo, se refirió al préstamo de 600 millones de dólares del Fondo Monetario Nacional que solicitó el Ministerio de Finanzas. Ejecutado por el Ministerio de Finanzas Públicas, ellos serían los responsables de su ejecución. Es para apoyo presupuestario, pero para atender impactos negativos del COVID-19. Es decir, esto viene de alguna manera, por ejemplo, podría compensar la caída de los ingresos fiscales que ha tenido el Ministerio de Finanzas este año y que no tenga necesidad de recortar el gasto, especialmente para todos los programas que se derivan del COVID-19. En el informe también detalló que, según estimaciones, el próximo año las exportaciones mejoren, así como las actividades económicas de turismo que se vieron afectadas en este 2020. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de esta noche. Así es, le agradecemos por su sintonía, lo esperamos entonces mañana. Feliz noche. Bien dicho, porque nosotros nos vamos, pero regresamos. Chao. Chao.